Ya tenemos en la línea al senador Benjamín Robles Montoya, senador del PRD por el Estado de Oaxaca, presidente de la Comisión Sur-Sureste y secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Señor senador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo querido, buenas tardes a todo el auditorio. Te agradezco que nos tomes la llamada, ya sabemos que el día 28 vas a hacer rendición de cuentas del ejercicio parlamentario que has llevado a cabo. ¿Nos podrías adelantar un poquito qué es lo que se va a informar? Primero déjame decirte que me parece que es una obligación que todos los legisladores también estemos informando. Yo lo hago, diría, periódicamente, pero una vez al año, conforme me lo permite y me obliga la ley, pues convoco a un amplio número de ciudadanos y ciudadanos para decirles y voy a hacer un balance también de tres años porque este tercer informe coincide con la conclusión de una legislatura y bueno, pues lo que tengo que plantearles es que yo ofrecí en campaña convertirme en el senador más trabajador de toda la historia de Oaxaca y hoy puedo decir que he cumplido la palabra porque en tres años hemos tenido el senador más productivo de esta legislatura, así me han reconocido distintas plataformas que monitorean el trabajo legislativo por el número de puntos de acuerdo que se presentan, número de iniciativas, veces que uno sube a la tribuna a debatir y a mí siempre los grandes temas nacionales de gusto estar ahí presente para dar la opinión en nombre de mi gente de Oaxaca. Así es que muy contento, legislativamente creo que estamos presentando buenas cuentas desde el punto de vista de gestión también, en tres años hacía yo un cálculo de que más de un millón cien mil oaxaqueños y oaxaqueños se han beneficiado con obras que hemos gestionado, pavimentaciones, obras de electrificación, hidráulicas, vivienda, la verdad es que hemos tenido una amplia gama de actividades de gestión en un planetario o más bien varios planetarios móviles que tengo, más de 130 mil niños han tenido acceso a la ciencia y la tecnología en documentales que hablan del medio ambiente, de muchos otros temas que interesan y que bueno, los maestros y los padres de familia nos reciben todos los días a mi esposa y a un grupo de colaboradores para que retiremos la ciencia y la tecnología, jornadas de salud bucal gratuitas, más de 30 mil personas que han recibido atención, inclusive muchos de ellos poniéndoles una nueva dentadura porque no hay una cultura de salud bucal en este país, tampoco ya en Oaxaca. Es parte de lo que estaré informando, pero con una moralidad, también van a informar los ciudadanos que me han acompañado recibiendo estos apoyos, entonces yo estoy muy contento y motivado de lo que le vamos a informar bajo una bandera, diría yo, ya basta de corrupción en Oaxaca, que es lo que estamos exigiendo. Y tocando ese tema de la corrupción, hace unas semanas hiciste denuncias graves, serias, en contra de colaboradores de Gabino Ocue, ¿han procedido, han prosperado estas denuncias? ¿Cómo van? Pues los informes que tengo no a detalle porque legalmente estoy impedido a conocer exactamente cómo van las investigaciones, pero he estado insistiendo en la Procuraduría General de la República, planteando que en Oaxaca queremos justicia porque no podemos permitir que siga habiendo tanta corrupción y tanta impunidad en un estado con tanta pobreza como Oaxaca. Así es que yo espero que sí que el brazo de la justicia muy pronto ponga, como decimos, allá en nuestro estado, ya llegó la hora de meter a los políticos corruptos a la calle. Sí, hay que no solo pedir que rindan cuentas, sino que paguen sus culpas. Fíjate que el día de hoy Juan Carlos Álvaro Sarmiento estuvo allá en la Cámara de Senadores, en esto del Foro del Medio Ambiente, en vistas de ir al Foro del Cambio Climático, y vemos que hay un impulso muy fuerte con esas tecnologías renovables, tecnología solar y todo eso. ¿Tú has pensado que en Oaxaca se puede hacer algo de este tipo? Meter paneles sonulares, no sé, reconvertir a ser autosuficiente, por lo menos al gobierno del estado. Mira, en este año yo habrá de informar que tuve la oportunidad de asistir en una ocasión a Illinois y a otras comunidades de la Unión Americana, y de manera particular pude asistir a un congreso en materia de energía para decirles que en Oaxaca somos los campeones de la energía eólica. Me parece que es muy importante que el país siga avanzando, la generación de energía no afecta al medio ambiente, y bueno, pues no solamente la energía eólica, tú lo dices bien, paneles solares, hay tecnología de mucha avanzada, y en algunas partes del país pues ya existen amplios territorios donde se genera esta energía, igual pudiese suceder con nuestro estado, donde reitero, ya somos campeones, de verdad que somos campeones en materia de energía eólica, y esto pues es un algo que todos estamos obligados como parte del estado mexicano a impulsar, porque nos estamos acabando de traer, así es que ojalá, ojalá se siga avanzando, y en Oaxaca pues yo voy a seguir siendo un impulsor de que haya inversión dedicada a este tipo de generación de energías que afecten el medio ambiente. Senador, buenas tardes, saluda Juan Carlos Sárraga. Senador, una pregunta ahí, este, polémica que ha surgido del tema de cambio climático es, el Senado tiene ya bastantes meses con la ley de transición energética, ¿cree usted que se dictaminará pronto o terminará todavía por estar ahí durmiendo el sueño de los justos? Pues no debe dormir el sueño de los justos, porque es un asunto muy delicado, sin embargo, hay que reconocer que en el Senado no hemos parado el trabajo y que después de tantos temas tan importantes, las prioridades de nuestra agenda legislativa van reflejando temas que también son fundamentales. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, la próxima semana? Bueno, la atención se centra en escuchar a los aspirantes para ocupar los cargos que dejarán vacantes algunos vinitos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros hemos planteado que parte de la agenda de esta última parte del periodo debe ser meternos de lleno a la iniciativa que busca crear zonas económicas especiales en el país, porque algo que es sin lugar a dudas de primer orden es la posibilidad de generar más y mejores empleos, de tomar económicamente distintas regiones, sobre todo las del sur sureste, que acusan un rezago muy, muy, muy grave. Pero yo creo que este tema debe ser incorporado porque es trascendental, porque FOMAPAC tiene una agenda mundial y nosotros no podemos soslayarlo. Creo que ya hay avances, creo que los eventos que se están desahogando hoy en día en el Senado de la República son, pues, la ruta extraordinaria y excelente para ya poder plantear este tema en un debate legislativo, en comisiones y en el pleno. Senador Benjamín Robles Montoya, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, que nos des tus puntos de vista y te agradecería mucho más que nos acompañes en esta mesa de trabajo para que hablemos sobre el 2016, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Ay, por supuesto, el 2016 debe ser un año que en Oaxaca decimos que urge un cambio de arreveras, pero también decimos que para cambiar las cosas hay que tener los pantalones bien puestos, así que te adelanto que Benjamín Robles sí tiene los pantalones bien puestos. Bien, senador, estamos al pendiente, entonces quedamos pendientes de que puedas acompañarnos, ¿no? Gracias, mi querido amigo, con muchísimo gusto, te mando un abrazo. A la orden.